Los accidentes de tránsito fueron la principal causa de emergencia en el primer día del Plan Belén, esto según Protección Civil. Las emergencias se redujeron con relación al año anterior. Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil lamentaron que los accidentes de tránsito ocasionaran 37 personas lesionadas y una fallecida en los 53 percances viales registrados en el inicio del Plan Belén de las 8 de la mañana del 22 a las 6 de la mañana del 23 de diciembre. Primera causa, distracción del conductor. Segunda causa, invadir el carril. Tercera causa, no respetar señal de prioridad. Cuarta causa, no guardar la distancia reglamentaria. Y quinta, circular en reversa. En comparación con el año anterior, las emergencias disminuyeron así. Personas lesionadas en el 2012 se reportaron 61 y este año 37. Fallecidos fueron 3 en el 2012 y 1 este año. Accidentes de tránsito 88 en el 2012 y 53 este año, con una reducción del 41.21%. Las personas no deberían conducir ni superar los límites que están señalizados en las carreteras. El alcohol, ya el señor director señalaba esa circunstancia. El refrán, verdad, que si toma no maneja, si maneja no toma. Para este 24 y 25 de diciembre no faltaron las recomendaciones para evitar niños quemados y otras emergencias. Estamos pues en toda la disposición para poder auxiliar a la población salvadoreña, pero hacemos un llamado muy especial para que la población atienda las recomendaciones y no tener que llegar a los hospitales. A la población que en su momento queman este producto, estar atento directamente con sus hijos, con los niños, porque en un pequeño descuido estos se pueden quemar. Asimismo se informó de un descenso de las temperaturas en las próximas horas. Tenemos un sistema de frente frío que va a generar vientos de 18 a 20 kilómetros por hora el día 24 con un pequeño descenso de la temperatura. Significa que debemos tener precaución con el manejo del fuego y de la pólvora porque esto lo puede propagar. Las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil tienen a disposición los siguientes números telefónicos que funcionarán las 24 horas del día, 2281-0888, 911 y 918. Fidel Tolosa para Tele2.